Y aquí estamos en el día cultural de este paseo de Mario Caida TV y MSC Producciones por Los Ángeles en el nivel de los jardines del Getty Foundation, el Museo Getty. Todo esto es la construcción, ahí está el centro de investigación, el Research Getty Foundation. Y este es el edificio principal con los distintos pabellones norte, este y sur, con arte contemporáneo, arte moderno y arte clásico. Colección permanente y otras colecciones que van pasando durante el año. La cultura también en este paseo, en este viaje, conociendo Los Ángeles de Mario Caida Televisión.